Hola amigos, les quiero compartir lo que me acaban de mandar de Saberín, grupo Saberín, te gracias, ustedes ya los conocen, son todos los que hacen las palomeras para Cinemex, como el guante del infinito, la palomera de Venom, Spiderman, etc, etc. Ya es suficiente de Blizz Blast y Gim Hap, vaya al grano maldita sea. Pues hoy nos han mandado esta cajita con unos regalos, les voy a contar de que se trata. Ahí está. Una camioneta del misterio, la de Scooby, la vamos a dejar por acá. Y el vasito también, el de Scooby y nada más. Esto es lo que me mandaron los amigos de Grupo Saber Integrarse, esto con motivo de la película Scooby que se estrenó ya desde la semana pasada. Les voy a mostrar los coleccionables, ya hice un video hace mucho sobre estos, desde principios que los vendió Cinemex. Vamos a abrir primero este, el vasito de Scooby. Está muy chido. Trae aquí su careta para cuidarse ahorita del... Ok, no, esta es una protección que traen para que no se dañen las orejitas. Este es el vaso 3D de Scooby. Aquí viene su popote. Ahí está. Viene de un material muy grueso, muy resistente. No crean que es plástico delgadito. Está muy padre. Por aquí abajito está el logotipo de Scooby y de Grupo Saberín. Por aquí el de Cinemex. Y este para abrirlo le van a girar esta parte de aquí. Aquí viene el popote. Lo vuelven a enroscar. Y este es el vaso de Scooby. Un vaso muy padre. Y por aquí tenemos la camioneta del misterio que seguramente ya la vieron por ahí. Vamos a destaparla. Vean nada más esta chulada. Cielos, que macizo. Este igual trae su protección aquí. Se la vamos a quitar. Y chequense nada más. Esta es la camioneta del misterio. Una bonita palomera o contenedor. No solamente le pueden meter palomitas. También golosinas o guardar cosas. Se abre de esta parte. Se desliza de un lado hacia otro. Y por dentro tiene la antenita. Esta va a la parte de aquí arriba. La vamos a abrir. Y se la vamos a colocar. Por aquí. Ahí está. Chequen nada más. Estos son los nuevos promos de la película Scooby. Que van a poder encontrar cuando vayan al cine. Allí en Cinemex. Pero si no pueden ir a Cinemex. Les queda lejos. O no han abierto alguno cerca de donde viven ustedes. Ahora va a ser más fácil comprarlo. Ya que Sabrin los va a estar vendiendo en su tienda online. Y no solamente eso es lo chido. Sino que si ahorita compran los promos en su página Sabrin Shop. O mediante Mercado Libre. Igual con ellos. Ahorita están regalando 5 boletos al 2x1. Más un cupón válido para unas palomitas. Y si se preguntan cómo está ese asunto. Les voy a explicar. Ustedes se meten a la página de Sabrin.shop. Compran alguno de sus coleccionables. Ya sea la camioneta, el vaso o ambos. Y una vez que hagan su compra. Van a enviar el ticket a tiendaonline.com.mx Una vez ya hecho esto. De que enviaron su ticket de compra. Van a recibir un cupón. Del cual ustedes van a ingresar a miscupones.com.mx Van a registrar ahí sus datos. Y les van a dar 5 boletos al 2x1. Para ir a Cinemex. Y un cupón válido. No para unas palomitas. Sino para unas mega palomitas. ¡Oh! ¡Este hombre gritó demasiado! Así que ya lo saben. Ya no hay pretexto para obtener estos promos. Y además de los boletos y el cupón para palomitas. Que les van a regalar. Les dejo todos los enlaces aquí abajito en la descripción. Para que vayan y realicen su compra. Registren su ticket, su cupón. Y obtengan todos esos beneficios que les acabo de explicar. Realmente eres el rey de reyes. Y bueno amigos. Eso sería todo. Nuevamente le agradezco a Sabrin. Por enviarme estos promos que están muy chidos. Si ustedes quieren comprar los suyos. Ya saben. Ya les expliqué. Para que no solo se lleven estos bonitos coleccionables. Sino que les van a regalar boletos. Para ir al cine. Y un cupón para unas palomitas tamaño mega. Ahora si amigos. Eso sería todo. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós. 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 Adiós.